Hola mis hermosas, soy Lisandra García, bailarina y profesora cubana. Hoy quiero invitarlas a participar en este reto de tres videitos. En la intro ya viste todo el movimiento, pero hoy vamos a enfocarnos solamente en las piernas. Lo voy a repetir lento una vez, de frente y luego de espaldas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, repetimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora con música 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Puesto a esto abajo te dejo información para que quieras una clase gratis Nos vemos en el segundo video